Según la unidad de víctimas en Colombia hay registradas 7 millones 337 mil 667 personas como víctimas del conflicto armado. Este registro aumentará al finalizar las jornadas de atención a víctimas programadas hasta el próximo 10 de junio en Quibdó, Carepa, Montería y Medellín. A través de la fiscalía hace una denuncia donde está certificando el método empleado por los grupos, las estructuras. En la jornada que se realiza este jueves y viernes se estima que alrededor de 700 personas, entre ellos miembros de la fuerza pública y familiares, se acerquen a inscribirse a la sede de la séptima división del ejército en Medellín. Permite a nosotros que fuimos afectados acceder a la oportunidad de una reparación. En 2014 en el país se realizaron 16 jornadas de inscripción a víctimas que dejaron 8 mil personas registradas.